Tenemos closet y es que cambia la temporada y necesitamos, bueno, sacar de las bolsas y de los cajones la ropa de invierno y guardar definitivamente las poleritas, tú sabes, los trajes de baño. Es el momento adecuado para aplicar los conocimientos del Feng Shui que como siempre nos trae nuestra panelista estrella, Fátima Gómez. ¡Fátima Gómez! ¡Fátima Gómez! Muy bien, contenta de estar acá, contigo, con ustedes y obviamente con toda la gente que nos sigue siempre. Bueno, vamos a aprovechar entonces para que nos des esos consejitos y esos tips prácticos y buenos también para recanalizar la energía que además pueden estar medio bloqueadas en eventos circunstanciales de la vida como por ejemplo el que está viviendo ahora Loreto, que su mamá sabemos está pasando por un momento delicado de salud. ¿Cómo puede ella y todas nuestras televidentes que están un poco como atrapadas en angustias, recanalizar la energía aplicando el Feng Shui? Y ordenando el clóset. Vamos a trabajar un poquito. ¿Al dormitorio? Vamos a pasar adelante. Voy a ir al dormitorio. Mira, es muy importante que la gente entienda que como es nuestro interno, como es nuestra casa, como es nuestro clóset, también va a ser nuestra vida. Si mi clóset es desordenado, si mi casa es desordenada, mi vida y mi mente también van a estar desordenadas. Entonces es importante que uno observe cómo está su vida. Y vamos a ordenar un poquito, mostrar, enseñar. Y tú vas a ver cómo va a fluir tu energía, cómo va a facilitar tu vida. Y la importancia que tiene cada detalle que vamos a hablar. Mira, Antonella, necesito tu ayuda. Voy. Mira. Bueno. Y Janina también. Sí, yo te estoy escuchando. Mira, en primer lugar, siempre vamos a separar, sacamos todo del clóset y vamos a limpiarlo. ¿Lo saco tú? Saquemos. ¿Ya? Y vamos a limpiar el clóset. Dejarlo limpio. Yo cuando yo hago esto. ¿Ya? Arriba la cama, sí, pero como no hay cama. Como no hay cama, lo ponemos acá en el suelo. ¿Y qué vamos a hacer? Me gusta separar. Cuando cambiamos de estación, es importante cambiar lo que tú ya no uses. Y dejar espacio para lo que tú vas a utilizar. Porque es un desorden, un desastre cuando queremos algo y nos encontramos, nos molestamos, nos facilita la vida y nos complica. Ok, entonces el momento para decidir si regalamos piezas que ya no utilizamos. Y pregunta número uno, danos la vueltita a la cámara, Fátima. Yo siempre separo tres bolsas. ¿La ropa hay que lavarla antes de guardarla o la guardamos como estén? Yo recomiendo lavar. Yo recomiendo siempre lavar. Ahí, entonces. Y, digamos, yo tengo siempre tres bolsitas. Vamos a guardar, digamos, ahora viene frío, ¿cierto? Sí. Porque se van a en el otoño. Entonces, vamos a guardar ropa de verano. Esto, esto. No te agaches. Esto es short de panchito. Lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar. ¿Lo guardamos por colores, Fátima, o lo guardamos por tipo de, por ejemplo, todas las blusas en una bolsa, todos los pantalones en otro bolso? Yo recomiendo que tú tengas todo ordenadito. Las blusas en una parte. Pero si tú clases nos dan el espacio, separan todas las ropas de verano y las tengan adentro de la bolsa. Y una u otra bolsita. Ya, ya, digamos, separamos. Ya, separamos todo lo de verano. Todo lo de verano. Yo lo voy a separar. Entonces, ahora vamos a ver las cosas que yo puedo reciclar, ¿ya? Que, digamos, no están tan buenas, pero con un pantalón que yo lo puedo cortar, sacar algunos botones, cosas que yo puedo reciclar. Oye, ¿cómo lo hace uno cuando saca las cosas del armario, del clóset y dice, oye, esto lo voy a botar? No, me va a servir. Y uno guarda, guarda, guarda. Este es el problema. Cuando mi hijo vaya disfrazado de algo, no sé qué, puede servir. Y ese es un mal que tenemos la gente de teatro, además, porque siempre nos puede servir para alguna obra de teatro. Terrible. Pero eso tiene una justificación, por lo menos. Es buena, pero... Claro, porque hay... Pero tenemos un sábado, en el caso no botas nada. Cuando tú sabes que realmente tú vas a utilizar, entonces es importante que tú lo guardes. No es que en el Feng Shui tú tienes que botar todo, no. Pero es importante que tú regales lo que tú no usas y principalmente se tiene de un año atrás. Vamos. Ya, pero yo tengo de 10 años atrás. Y vos ni esas que uno utiliza, pero si tú no utilizas, tienes que botar porque tú no abres espacio para el nuevo. Ah, o sea, es bueno deshacerse de cosas para que lleguen otras nuevas. Y si tú tienes alguna ropa que te trae mala suerte, regálala inmediatamente. Oh. Cuando compres algo nuevo, siempre, inmediato, antes de guardar, debes regalar otra. ¿Por qué? Porque el universo te está dando y tú te estás devolviendo. Entonces, es importante para que uno siga recibiendo. O sea, cada vez que me compro algo, saco algo de mi clóset y lo regalo. Para que la energía fluya. Esa es la idea. Para que incluya. ¿Se va a comprar un zapato y me va a traer unos a mí? Sí, tú puedes regalar a un hermano, a una hermana, a una amiga y, por último, dejar afuera y que la cliente se lo sea. Ya, perfecto. Pero es importante. Hay puras cosas de invierno acá y hay fácil. Ok, cuando sacamos la ropa de invierno, ¿cómo la ordenamos en el clóset? Vamos a poner siempre los jugadores. De preferencia, separamos por colores. Y los jugadores siempre en esta posición. Era todo, era para decir, ¿estaban atentos? Estaban muy atentos. ¡Despiértense! Oye, tenemos que empezar el Feng Shui. Ordenando incluso el clóset. No, el clóset está bien. Lo que pasa es que... Esta es una tarea bastante grande, te voy a decir. Porque la ordenada del clóset no es una cosa sencilla. No, pero justamente si tú haces una vez y lo dejas ordenado, tú puedes programar incluso la ropa que tú vas a vestir durante toda la semana. ¡Ay, alguna otra cosita que irías a ir! ¿Está bien a la mujer con el trastorno obsesivo compulsivo de ordenarlo por color? Loretta está feliz. No, es para facilitar. Que Loretta está feliz porque le toca ordenar el de ella y el de su marido. O sea, que está... No, ya, además de que tú me vas a decir que tú decides que usar y lo usas. No, pero... Uno saca, se prueba, lo deja ahí al lado, se prueba otra cosa, lo deja entonces... Y de casualidad. Es tu marido. Oye, es cierto que los ganchos... Mira la cosa de obsesiva. ¿Para un mismo lado todo? ¿Para un mismo lado? Es más fácil. Es que es más fácil. Y tenía una explicación. Es más fácil para sacar. ¿Cuál es la explicación? Porque si tú pones de otro lado, él se va a enganchar en el otro colegador. Entonces, cuando tú saques, muchas veces... Se te engancha del cuello. Entonces, es más fácil que tú lo pongas en la misma dirección. Claro, y eso va a ayudar que para los días venideros, uno de repente está nervioso, no sé qué, y un gancho puede provocar casi un mal día. Claro. No, 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 de verdad. Entiendan, ¿tú me entiendes? El gancho psicópata. No, es que está en el sí y está ahí, ¡ah! Sí, está curado, tiene compromiso, tiene que ir a trabajar y de verdad te molesto porque se cae todo. Y no es chiste, Antonela, porque si se te engancha en un abrigo, en un chaleco, como los que estábamos viendo, de hilo, y se te va un hilo, se te arruina el día. Se te arruina el día, de verdad. Ya, sigamos entonces. Deben tener los colores oscuros, ¿por qué? No es una cuestión de obsesión, es una cuestión de facilidad. Yo sé dónde están los colores claros, es más fácil identificar mi ropa y sé dónde están los colores oscuros, ¿ya? Y están separados, entonces, claro, no hay dificultad para identificar. Ok, Fátima. Eso es muy importante, las botones de las corbatas. Ah, ya. También deben tener colgadas, mira qué lindo este verde. Mira, oye, sí, le está echando un ojo también. Están las de los chalecos, cerca de los negros, pero, digamos, está visible, yo puedo separar el negro del verde y identificar la verde. Fátima, ¿el orden de los colores cuál es? ¿Todo lo negro junto y después? Sí, después vamos poniendo los colores variados y después todos los blancos. Ok, entonces, todos los oscuros primero, luego colores vivos, y luego los blancos y los beige, digamos, al otro extremo. Lo ideal sería separar tono por tono, todos los azules, todos los rosados, todos los blancos. Ya, una vez que pasamos del lado de los armadores y nos vamos a las cajoneras, ¿cómo empezamos a ordenar esa parte? ¿Yo te ordeno? Sí, ayúdame con los pantalones. Bueno, acá es una orientación, las bufandas que también tenemos siempre complicadas. Entonces, es bueno tener en un jugador, adentro del clóset, separado de las colores. ¿Y los sosténes también? Los sosténes también. Mira, los cinturones, todo esto, así que tú puedes tener ordenadito, facilitar tu tiempo. Ya, ok. Vámonos a la otra parte del clóset, Fátima. Es muy importante los zapatos. Hay unos colgadores que tienen abiertos en una parte. Mira, la gente tiene una costumbre de guardar, encontrar acá las cosas. ¿Los zapatos? ¿Los zapatos? Para todos los que son bufandas. ¿Los zapatos en la gente tiene? Que nos estaba dando un buen dato, hay ordenadores. Hay unos colgadores que son estupendos porque son abiertos en una parte. Entonces, tú puedes tener todos tus pañuelos, las bufandas y los puedes sacar así. No tienes que hacer el tirón que se te salen todos. Sí, eso es un buen dato. Es muy bueno. Mucho más práctico. Y lo mejor son los colgadores de madera, no deforman la ropa. Ese es un dato ya. Ya, los zapatos. Lo más importante es esto. Mira, los zapatos. Los zapatos debemos mantenerlos limpios. Obviamente que también separar por estación. De verano, guarden una casquita arriba del clóset y dejan de invierno. Pero mucha gente lo pone, Antonella, así, para atrás. Oye, veamos los zapatos. Mira, mira, mira. Dice que no hay que ponerlos estacionados, hay que ponerlos estacionados de botito. Ah, en serio. ¿Así? Tiene que estar con la punta para adelante. Es decir, de botito. Ahí. Perfecto. Ya, ¿por qué? Porque si yo lo pongo para atrás, es como que yo estoy limitando mi caminar, mi progreso. Mira. Hacia adelante, hacia afuera. Es como que siempre tengo una traba, siempre encuentro una barrera. Sí. Muy importante que tú los tengas. Ahí están. Con las puntas para adelante. Perfecto. Buen dato. Y siempre ordenados también por colores. Ok. Y los otros, importante es separar la bolsa de verdades cosas que ya no te sirven, que no vas a utilizar y regalar para que tú dejes espacio nuevo en tu clóset y atraiga cosas nuevas. Buenísimo. ¿Alguna recomendación, Fátima? Sí. Lo más importante adentro del clóset es la limpieza, tener separado cajón con los cauzones, caucetines, que no tengan rotos cuando las cosas están rotas. Por último, como esta que tenemos acá, si la podemos ordenar, reciclar, cocer, aprovechemos. Perfecto. Una bolsita para atrás puede regalar. Buenísimo, Fátima.